Gracias Beatriz, junto a mí está Pac-Man, este famoso personaje del año 1980 que inicialmente fue un videojuego pero que con los años ha ido protagonizando un sinnúmero de cómics y hasta su propia serie de televisión que es todo un éxito dentro del público infantil y es que personajes como este señor Pac-Man nos encontramos aquí en Tick Park, un recorrido por el tiempo en el que hablamos sobre la importancia de las tecnologías de la información. Este es el primer parque temático en nuestro país dedicado a este tema y de ahí su importancia, 1.800 metros cuadrados de diversión y aprendizaje. Yo soy Saibre, gracias por estar aquí. Sin nada, son los elegidos. Es un parque que tiene un esquema muy similar a las atracciones de los parques de Orlando, de Estados Unidos, donde hay un gran pre-show o antesala que va llevando al visitante inmerso en una aventura. Los orígenes del cómputo, de dónde se origina el caos que estamos viviendo hoy día con el uso de estas nuevas tecnologías. También tenemos incorporado lo que es el tema de la historia de los videojuegos, de las comunicaciones. Atraviesan, por ejemplo, estar metido dentro de un dispositivo, llámese computadora, celular o laptop, en una ambientación gigante y nosotros pequeñitos, para luego entonces finalmente abordar unos carros inteligentes o vehículos que se llaman Bike Cars y a través de esos carritos van a disfrutar en tercera dimensión algunas sensaciones 4D animatrónicas con personajes como Mr. Beats, Cyber, el virus, el hacker. Video mapping y sonido envolvente para recrear una fantasía de un viaje al mundo digital y atravesar escenarios fantásticos.